Bien, entonces amigos, en esta oportunidad estamos presentando lo que es el Gambito de Dama Aceptado, ya que como tenemos la guía para subir elo, que supongo que la estás viendo para poder progresar, si no te la voy a dejar aquí en Youtube, entonces necesitábamos un arma para jugar contra el Gambito de Dama, que para mi gusto cuando uno ya está tratando de escalar de los 1500 en adelante, es una traba el enfrentarse al Gambito de Dama, ya que posee conceptos estratégicos un poco más profundos, por lo tanto, estoy tratando aquí de enseñarte un arma que sea fácil, que sea práctica, y que dé buenos resultados, sobre todo al nivel que ustedes se encuentran. Así que, el Gambito de Dama Aceptado, como le dice su nombre, es capturar, ¿ok? Capturamos el peón, y después vamos a tratar de, o defenderlo como podamos, o contraatacar como podamos, los dos me suenan muy bien, ¿no? En ninguno vamos a jugar a la defensa, ¿les parece? Entonces, vamos a agrupar las variantes, como pueden ser caballo F3, caballo F6, F6 y F4, a lo que también vamos a jugar peón por, y voy a enseñar cómo tratar. Entonces, vamos a agrupar las variantes, vamos a hacer un grupo de variantes buenas para el blanco, y un grupo de variantes malas para el negro. Entonces, vamos a empezar con el grupo de las variantes malas, para que aprendan rápidamente cómo sacar ventaja con negro, o sea, no solo igualar, no conformarnos con equilibrar el juego, sino con tratar de ganar la partida. Entonces, vamos a mostrar todas las jugadas. Luego de peón por C4, caballo C3, jugada de desarrollo que controla el centro, está muy bien, pero yo la encuentro dudosa, ahí les voy a enseñar unos trucos que tengo guardados por más de 10 años, que de hecho usé en campeonatos nacionales de joven. E3, es una variante del grupo de las buenas, solidifica el centro y recaptura el peón, aquí hay que tener mucho cuidado cómo jugar. También está E4, otra del grupo de las buenas, a la que vamos a recomendar una variante ultra agresiva, que han usado en la lead, con buenos resultados para las negras para ganar, o mucho contraataque. Y la otra de las buenas es caballo F3. Entonces, las buenas son E3, E4, caballo F3, controla y desarrolla, y las tres malas serían caballo C3, jaque, y A4. ¿Por qué estoy sugiriendo tres de cada uno? Porque lo vimos del librito de Liches, fíjense que caballo C3, que de hecho le vamos a poner directamente que es dudoso, se ha jugado un millón trescientos mil veces. Estoy usando la base de datos de Liches, configurada de dos mil doscientos hacia abajo. Si eres un jugador de sobre dos mil doscientos, dos mil quinientos y lo que sea, igual te van a servir estas líneas teóricas, pero lo vamos a enfocar de dos mil doscientos o dos mil hacia abajo, en este ratio, ¿ok? Y ahí te voy a ir dando mis tips, ¿ok? Entonces, vamos a ir poniéndole nombre. E3, para mí es... buena. E4, buena. A F3, buena. Jaque, dudosa. Y A4, dudosa. O sea, las tres, nos van a dar, estas tres nos van a dar opciones de ganar. Entonces, acá en Liches, vamos a abrir uno, y vamos a empezar con tres caballos E3, para ir ordenando. Ehh... Bien. Entonces, luego de la clase, les voy a estar pidiendo su nick de Liches, para agregarlos, a este estudio privado, ¿ok? No me lo dejen ahora, para no interrumpir la clase. Si lo están viendo por YouTube, me lo dejan en un comentario, el nick de Liches, y yo lo agrego a esta base de datos, para que puedan estudiarlo ustedes, y meterle manito. ¿Ok? Bien. Empezamos entonces. Luego de DxC4, vamos a ir con la de menos... Ah, pero espérenme. Ordené... Ehh... A ver, hice mal el capítulo, lo vamos a eliminar. Y lo hacemos desde cero, ¿no? Ahí sí. Es... Le ponemos nombre. Ehh... Gambito de Dama Aceptado. Para las próximas, le vamos a poner... Ehh... Queen Gambit Aceptado. Estas son sus... Tiglas en inglés. Bien. Caballo C3. Ok. Ahí está. Entonces, vamos... D4, D5, C4, D4 y C4 y C3. Ah, pero empecemos por la más bajita. A4 mejor. Bien. ¿Cuál sería la idea de A4? Para mí es tan mala. Ya, o sea, ni siquiera alcanza para dudosa. Ok. Ehh... Vamos a tratar de entenderla. O sea, amigos. Siempre lo que a mí me gusta del ajedrez es entenderlo y después practicarlo. Entonces, vamos a usar aquí la base y el módulo. ¿Ok? Lo vamos a tener presente. Para que nos guíe. No lo vamos a usar como... como juez final. Pero para que nos dé una guía. De hecho, no lo vamos a tener prendido. Mejor el librito, porque nos dejamos llevar... mucho llevar por un numerito y no somos computadoras. Bien. Entonces, A4 mala. Se ha jugado 9.784 veces. Ah, aquí era A4. Me equivoqué. Yo porque... Quiero analizar de la más malita a la menos malita. Ok. Entonces, ¿Cuál sería la idea del rival? Vamos a anotarla aquí en los comentarios. La idea del rival es, obviamente, que las negras logren la cadena con 5. O sea, la idea, ¿no? Que quita 5. Pero, a su vez, pero a su vez, que no desarrolla ninguna pieza, no pega por el centro, que son conceptos de la apertura, y además, debilita gravemente A4 y 13. Está debilita estas dos piscinas. Es una jugada mala. Piense que las negras han jugado caballos E6, sin gran puntaje, E6, que tampoco es la gran cosa, y 1349 E5, que va a ser mi recomendación. ¿Por qué E5 es tan buena? Y la vamos a ver en muchas otras variantes para que la recuerden. Le vamos a llamar la jugada el contra gambito. Porque es como que estamos regalando un tono, ¿no? Se pone la idea de este contra gambito que si él captura, bueno, le estamos capturando primero, ¿no? Vamos a marcar con rojo una amenaza. Y él captura, vemos un peón, pero, ¿qué pasa? Que entramos en un final donde le le quitamos el enroque y además está bastante débil en la columna D. Entonces, ¿cuál sería un plan bastante normal? Luego de esta variante sería caballo C6, apuntamos y hacia 5, él puede defender y aquí hay varias jugadas buenas. Alfil E6, F5 y G4. Las tres jugadas de alfil son buenas porque preparamos enroque largo, ¿ok? Enroque largo con un hacke monstruoso. Entonces, ¿cuál será la mejor jugada? A mi gusto, es la que increíblemente se ve la menos agresiva que es alfil E6 y quizás menos jugada. ¿Por qué me gusta tanto? Que a futuro defiende el peón podría estar en peligro. Entonces, vamos a sugerir como la jugada más utilizada aquí blancas E3 y ahora obviamente la jugada que llevábamos preparada que es enroque largo. Hay mejores, puede que la máquina dé mejores jugadas, pero creo que hay que también darlo la manera más fácil de jugar, ¿no? Enroque largo, entonces sugerimos una jugada por ejemplo como alfil de 2 y ahora viene un plan, ya cerramos la base porque hay muy poquitas partidas, viene un plan que para mi gusto es bastante simple y lo van a entender. No voy a dar cada una de las variantes y nos va a costar ocho horas aquí estudiando. Me gustaría, a mí me encanta enseñar y estudiar, pero también hay que tener un poco de respeto por el espectador y la energía mental y física. Pero, para que se lleven una buena idea para su casa, bueno, ya están en su casa supongo, es caballo a 5. ¿Cuál es la idea de esta jugada? No es sobre defender el peón sino que es un clarsen de 3, le atacamos la torre, atacamos el alfil, este alfil al desarrollarse le va a poner más presión, lo más probable es que ganemos una pieza. La máquina nos da un punto de ventaja, quizás habrían variantes que son más, de hecho, más fuertes, pero esta ya la porque es tan buena el peón vigila hartas casillas importantes y el alfil está llegando acá. Más importante quizás todavía es que este caballo se está maniobrando hacia atacar el peón y de nuevo entrar en las casillas débiles. Por lo tanto, tenemos clara ventaja debido a las debilidades de mi rival, la del del blanco mejor, y desarrollo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿se entiende hasta aquí? ¿verdad que no estamos como haciendo una jugada de jaque mate en una? Pero por lo menos analizamos hasta la 10 y nos damos cuenta que nuestro desarrollo y nuestra actividad es mucho mejor la del rival. así que espero en el chat y si me dicen si se entiende si mejor buscamos otra variante pero para mi gusto estamos lo mejor que podemos estar con negra. clara ventaja con 1.8 según la máquina, Así si les convence la variante me escriben que sí en el chat y si no quizás le buscamos otra cosa creo yo eso sí que este plan es bastante fuerte y sencillo estar el caballo al juego atacar por aquí y atacar por allá también ataco por dos lados y está perfecto ok gracias amigos por confirmar bien entonces retrocedamos siempre que yo estudio apertura retrocedo todo y a veces puede sonar repetitivo pero como es un ámbito de memoria hay que ser repetitivo y hay que darle hasta que no aprendamos entonces de 4 de 5 de hecho yo lo que hago es decirlo en voz alta las jugadas a veces cuando estoy jugándola el hablar me crea otro tipo de memoria recuerda que hay distintos tipos de memoria entonces está la memoria visual y está la memoria auditiva entonces si tenemos dos vías mucha más probabilidad de recordarnos entonces de 4 de 5 C4 de 4 de 4 de 4 de 4 de 4 de 4 de 5 que es nuestro contragambito ya analizamos que pasa si captura después nos vamos a dar cuenta que las variancias se parecen casi siempre entonces si capta tenemos gran ventaja y vamos a ver la estadística a mucha gente del ajedrez le gusta la matemática entonces veamos que caballos C6 de 57 partidas se puntúa 67 67 2 tercios si o no y 2 tercios de 57 cuánto es es 19 no 3 por 19 vamos a 57 o sea de 57 38 partidas las gana el negro imagínense si estamos con negras supuestamente a defendernos y esto pasa o sea no es como que se me ocurrió a mi que di algo con el módulo estamos mostrando números reales de gente de 2200 para abajo amigos así que seguimos otras jugadas podría ser el rival solo 100 juega por E5 hay caballo F3 de tiempo D5 yo creo que es la jugada más típica porque avanza el peón cierto y se salva de los problemas pero D5 aparte de ser una jugada típica también es una jugada mala malísima luego de caballo F6 tiempo con ataque o sea desarrollo y ataque cierto es como una llapa llapa le decimos en Chile cuando como que ganamos algo gratis un tiempo gratis caballo F6 entonces la lógica nos dice que caballo C3 y ahora amigos la jugada tiene mucho lógica yo no le voy a mostrar jugadas de máquinas ni gambitos raros cosas del estilo yo le voy a jugar jugadas que ustedes puedan entender aprender fácilmente y que les sirva para siempre no solo un truco sino que para siempre entonces aquí como muy bien lo ha jugado la gente la jugada es que tiene más lógica fíjense si yo ataque y mi rival defendió puedo seguir atacando no ataco el peón desde 5 pero clavo al defensor atacar a un defensor significa atacar también porque estoy eliminando a alguien de la defensa por lo tanto estoy atacando y aquí básicamente ya tenemos una ventaja decisiva a mi gusto decisiva o sea si yo jugara hasta con negras me exigiría por lo menos ganar 9 de 10 así de tanto me gusta esta posición amigos bien porque tanto porque le hago tanto énfasis si de repente me puede clavar cierto me clava de vuelta como decimos pero es falsa la clavada porque en mi clavada se juega la dama pero en su clavada se juega el rey por lo tanto podemos hacer buena dama por D5 pum te comí un peón al principio y ahora te como otro o sea en 6 jugadas el primer peón te lo comí en la 2 y el segundo peón te lo comí en la 6 o sea aquí ya te llevo 2 peones de más y vamos a verificar con la máquina porque sé que a muchos les gusta ver comprobar si no estamos aquí vendiendo humo más 4 puntos y miren cuánta gente ha jugado D5 que es lo más impresionante D5 la han jugado 611 veces o sea es muy probable en el elo 2200 hacia abajo ok entonces el tipo avanza sí peón se veía mala pero D5 es mucho peor las apariencias engañan sobre todo en el ajedrez caballi C3 alfil B4 y esto es todo forzado casi nadie le va a hacer alfil B2 todos le van a hacer alfil B5 la clavada ¿no? dama por D5 buena más 4 puntos le vamos a comentar aquí ventaja decisiva los peones en pleno medio juego ¿no? en plena apertura en plena apertura me corrijo ok así que dejamos de aquí sellada la variante le ponemos aquí las negras están ganando el simbolito entonces pareciese que a 4 y 5 solo le queda dentro de las alternativas como razonables E3 bien E3 es sólida la maquinita me gusta menos que el librito el librito lo usamos más que la maquinilla entonces nuestro contra gambito agradecemos a Cuti Coffee por su follow bienvenido a la Chizumatrix estamos viendo aperturas así que siéntate coge tus palomitas y a aprender bien ¿qué jugamos aquí mis amigos? tomo tomo y ahora interesante jugar alfil E6 como lo han jugado 73 personas alfil E6 fíjense que desarrolla buen punto para la apertura y sobre todo que defiende el peón ahora no es tan fácil recuperarlo ¿no? negras ¿qué quieren jugar? atacar el caballo jaque enroque rápido y torre atacando al rey si me lo permiten yo lo voy a hacer entonces caballo E3 aquí alfil B4 o caballo E6 son buenas ¿ok? yo le voy a dejar como más simple la máquina creo que da alfil B4 sí pero más simple bueno hay ustedes caballo E6 jugando en contra de la casilla obviamente si dejas que te avance y retrocedes y te come el peón estamos al horno nos fuimos a la B caballo E6 bloquear el punto importante entonces por ejemplo como le gusta a la gente de gambito de dama clavar por ejemplo hay 8 personas alfil G5 ustedes podrían desclavar no sé qué dice la máquina desclavar o alfil B4 ambas las da la máquina si les gusta jugar seguro desclavar tienen ventaja decisiva más 2 puntos les gusta jugar un poco más como agresivo alfil B4 que es la que me gusta a mí entonces caballo F3 yo terminé primero el desarrollo mis 4 piezas menores más rápido alfil E2 entonces aquí por ejemplo sepan que no pasa nada con este calzoncillo o doblete o forchette como le quieran llamar en Chile le llamamos calzoncillo porque es como para allá y para allá entonces aquí tenemos 2 jugadas en roque largo o alfil por caballo ambas masacran a nuestro rival la máquina da 8 puntos en roque largo una locura se imaginan más 8 en las primeras 10 jugadas cuando ustedes estén jugando este campito de ama aceptado y lo acusen de modulero digan no ve matiches ahí encontrarás el secreto el dorado para el ajedrez encontrarán la atlántida el continente perdido del ajedrez lo encuentran solo en la chesumatrix así que seguimos en roque largo no puede comer este se le va a caer la torre lo va a aplastar el alfil por lo va a destruir esto es un más 8 este si no esto no se puede ver ya por lo tanto solo nos quedaría de a4 caballo f3 ok si quitamos el modulín caballo f3 sería la única jugable para el negro acá tenemos que ver por d4 es la más prudente avanzar interesante pero siento que los dos peones después se te van a quedar atacados y no vamos a poder defender todo la idea aquí es ganar un peón y contraatacar o ganar el peón no de regalar uno también a menos que sea el contragambito con el 5 pero no ya no lo quiso no aprovechó cuando pudo bien entonces lo más normal mis amigos es que nos jueguen dama por porque a caballo por vamos a seguir con desarrollo y ataque y puede que se quede sin enroque va a tener más problemas dama por de 4 amigos ok entonces que hacemos aquí dama por dama todavía tenemos un peón de más estamos un tiempo atrás en el desarrollo pero no importa el fil c5 ataque y desarrollo siempre que puedan atacar y desarrollar va a ser nuestro lema caballo b5 única ojo que no les coman ese peón caballo a6 lo defendemos sumamente bien y a la próxima jugada nuestro plan va a ser echarlo expulsarlo por ejemplo si juega aquí e3 lo podemos expulsar y alfile 6 me gusta a mi no se si a la maquina le gusta si le gusta bastante todavía tenemos peón de más tenemos más desarrollo tenemos el rival tiene debilidades y lo peor es que lo podemos ir a hostigar ahora a él a su casilla del doblete no no podemos meter aquí o acá terrible o sea literalmente el gambito de dama si el rival no sabe jugarlo es una fiesta ok y si el rival sabe jugarlo es sólido no es un truco barato aquí ok eso no se te no se te acá caballo b4 muy buena ventaja decisiva nuevamente y para terminar la variante con a4 vamos a retroceder todo para que repasen de 4 d5 c4 d4 c4 a4 5 estamos viendo caballo f3 vamos a comentarle aquí única para quedar decente capturamos dama a por dama a por caballo a por alfil c5 caballo b5 caballo a6 alfil f4 un poco más interesante ¿no? porque por último ataca c7 o sea por último intenta algo mejor ¿no? la mayor cantidad de gente juega c6 que es clara ventaja pero este alfil podría limitar un caballo limitar al otro podría causar tener una esperanza de daño ni siquiera daño esperanza de daño amigos ¿ok? entonces aquí solo se ve lo mejor lo mejor del mercado aspiramos a lo mejor el cuarto acuerdo de un libro que me gusta mucho dice siempre aspira al máximo siempre vamos al máximo seamos lo mejor que podamos ser entonces nos vamos con caballo f6 ignorando este peón con más desarrollo entonces por ejemplo caballo podríamos decir si recuperó el peón pero luego de esta jugada caballo f4 tenemos un ataque brutal el rival perdió todos sus efectos para recuperar el peón mientras que nosotros armábamos una ofensiva e3 y lo pillamos jaque no puede cubrir ni en c3 ni en d2 por lo tanto podemos felicitar por recuperar su peón pero la verdad es que con ese rey estorbando al alfil estando en peligro más encima que algún día el alfil se va a meter acá la torre por atrás de la columna esa columna abierta le va a ir muy bien amigos esta no es ventaja decisiva como la otra pero clara ventaja por lo menos así que dejamos hasta aquí la variante del A4 chau 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 chau